En esta pintura veo un hombre en los calles y se lleva una camisa púlpura y él está usando un teléfono público en los calles. Está una planta y el teléfono está en un cuerpo rojo de la compañía UNE y en el cuerpo rojo se llaman las palabras Mejor Juntos. En palabras blancas y hay una relación a la tecnología. Porque siempre hay empresas como UNE que quiere que estemos más juntos. Creo que la compañía quiere aumentar comunicaciones con teléfonos públicos. Que todas las personas en otros países que no tienen el dinero, no tienen el dinero para affordar un computador, puede usar. Tienen otros teléfonos que la gente puede usar. Porque en muchos países como Latinoamérica hay mucha gente pobre, pero hay muchos inmigrantes de Latinoamérica. En otros países como los Estados Unidos, Canadá y otros países con más dinero. Pero cuando su familia quiere hablar y se comunican con sus familias en los Estados Unidos, necesitan una manera para hablar y comunicar sobre su familia. Su situación y su situación y otras cosas. Y de otro resultado tenemos teléfonos y otros medios de comunicación para hablar con nuestras familias y amigos. Y creo que los otros tipos de comunicación. Son muy importantes porque mis padres son de las Filipinas y siempre quieren hablar con nosotros a través del teléfono. Pero mi familia en las Filipinas no tienen mucho dinero, pero porque es mi familia, mis padres siempre tratan de encontrar otras maneras para hablar con ellos. Y creo que en otros países que no tienen mucho dinero, como las Filipinas o Guatemala o El Salvador, las familias tienen un derecho para hablar con sus amigos y otra gente muy importante en otros países. Entonces creo que muestra la importancia de la comunicación. Porque, por ejemplo, tengo una familia muy enfermedades en las Filipinas y cuando necesitan dinero hablan a mi madre por teléfono. Mi madre puede ayudar con su salud y otras cosas que necesitan como comida, dinero, educación y mantienen su vida. Porque, porque sí. Y estas son las preguntas. Estas son las preguntas para la pintura. En esta pintura veo muchos trabajadores en una maquilladora o empresa, un tipo, y hay muchas máquinas. Y los trabajadores se sienten en, se sienten y hacer cosas diferentes en las máquinas. Y tratan de producir una cosa muy rápido para la gente. Y el resultado de esta pintura. Y el resultado de esta pintura, la gente se llevan a, se llevan a, patas blancas, patas blancas y lentes, y lentes para sus ojos. Y creo que con esta pintura hay una, no es muy importante que ellos producen, pero es la manera, es la manera de que los trabajadores producen cosas diferentes. Porque en este mundo, en este mundo, en este mundo muy moderna, nuestra sociedad tenemos más dinero y de resultado queremos gastar este dinero. Y de resultado hay una, hay más gente, de resultado hay más compañías y hay más tiendas que necesitan más cosas para vender. Porque hay muchos ciudadanos, ciudadanos con más dinero que quieren gastar. De resultado tenemos muchos maquilladores, muchos maquilladores que tratan de producir productos más rápido para toda la gente. Pero creo que es un problema porque cuesta mucho de nuestra, de nuestro medio ambiente para producir muchos productos en un tiempo muy pequeño. Pero es más conveniente para las personas que pueden comparar esas cosas. Y ahora tenemos las preguntas. Y tenemos las preguntas. Y creo que es una tradición, tradición de nuestra sociedad moderna. moderna porque como, como yo dije, dije, en el pasado, en el pasado hay mucho, mucha, muchas personas que no tienen el dinero. También que tienen más dinero porque nuestra economía internacional siempre aumenta. Y de resultado tenemos mucha gente que quiere comprar otros tipos de, otros tipos de, otros tipos de, otros tipos de cosas. Y, por ejemplo, en el pasado, siempre la gente en otras ciudadanas no tienen mucho dinero. Pero solo, solo, solo usan tu, solo, tu dinero para comprar comida, comida y ropa cuando es el invierno, invierno o verano. Pero ahora, con nuestro, nuestro dinero, nuestro dinero, podemos jugar, comprar muchas cosas como videojuegos, McDonald's, cosas que no necesitamos, pero nosotros queremos. Y dice que en nuestra sociedad hay un énfasis con el dinero y el capitalismo. En esta pintura veo muchos estudiantes en clase y hay un profesor. Y la profesora enseña una cosa y dice una cosa a los estudiantes y hay una televisión. Pero la cosa más importante es que los estudiantes se sienten en sus, en sus, se sienten y están usando la computadora. Pero los estudiantes como la, la, la mujer aquí está escuchando a la profesora cuando la profesora hablan. Y, pero hay otros estudiantes como la, pero hay otros estudiantes como la, como la, la estudiante a la derecha que está usando la computadora cuando el profesor, cuando la profesora enseña y habla. Y creo que hay una relación a la tecnología porque, porque hay, porque tenemos en nuestra sociedad, en nuestra sociedad tenemos muchas innovaciones y otras maneras para enseñar y tener información más rápidamente. Y en este ejemplo, los computadores son un tipo, 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 tipo de manera que la gente, los estudiantes usan para tener información más rápido. Porque tenemos, porque tenemos la red y, la red y, la red y se llama Microsoft Palabra. Para hacer nuestra, eh, para hacer nuestra, eh, trabaja muy rápido. Pero en esta pintura es, eh, es muy frecuentemente cuando la, las personas y los, eh, hijos usan, eh, tecnología de una distracción. Y, la tecnología ponga su atención, eh, y su atención no está en la clase, pero está en videojuegos o cosas menos importantes como los conocimientos. Y, eh, ahora tenemos, eh, y creo que, eh, eh, en, en mi familia, eh, eh, nos gustamos la tecnología. Por ejemplo, eh, porque creo que es porque de, del trabajo de mis padres, eh, por ejemplo, mi, eh, mi mamá es una cantadora. Y ella, eh, le gusta, le encanta el, eh, su computadora porque de Microsoft Excel y ella siempre dice que como su trabajo es más fácil con, ah, para hacer impuestos con sus, ah, con su Microsoft Excel y, ah, y TurboTax cuando, ah, todas las computadoras. Las cosas están en una computadora, eh, en, ah, pero en el pasado es muy diferente porque los contadores siempre tienen encontrar muchos papeles y los impuestos, ah, siempre gastan mucho tiempo, ah, con, ah, cosas. Y, ah, y, ah, mi, mi padre es un, ah, ingeniero y siempre les gustan, ah, los, la tecnología que están en, en, que están en, ah, en las máquinas. Por ejemplo, por ejemplo, en una computadora, mira, mi padre les gustan los, ah, los, ah, las electrónicas y, ah, porque es un ingeniero, ingeniero y es que él, ah, hace para su trabajo. Ah, en esta foto, ah, veo, ah, veo muchos estudiantes y se llevan su, ah, uniforme como, ah, chinos, pantalones chinos y, ah, y, ah, se llevan, ah, una camisa blanca. Y, ah, y, ah, y, ah, y, ah, y, ah, hay cinco estudiantes y se llevan un, ah, colar alrededor de su cuerpo. Y, ah, y en esta foto veo una botella de agua y creo que los estudiantes están en un parque y ahora otra, ah, lugar muy divertido, recreacionario. Y esta joven está usando una cámara y esta jovena, la joven a la izquierda y derecha están usando un teléfono y un móvil y creo que hay una relación a la tecnología porque en esta sociedad tenemos más dinero y podemos aportar más tecnología y quiero más tecnología para nos divertimos como teléfonos, móviles, cámaras y muchos estudiantes de resuelto, muchos estudiantes y muchos jóvenes muy pequeños tienen tecnología donde en pasado la tecnología siempre solo está en las manos de la gente más rica que pueden aportarlos y creo que es un gran problema porque los jóvenes no pueden no pueden alegrar, no se pueden alegrar, no pueden alegrarse momentos muy emocionantes y siempre tratan de tener fotos en su cámara o siempre están en sus teléfonos y en mi familia es la verdad porque siempre tenemos, ahora es las preguntas y ahora porque mi hermano y yo siempre tenemos, siempre usamos nuestro teléfono o computador para hacer cosas como como jugar, como jugar, como jugar Minecraft o otros videojuegos y cuando estamos en el parque o en otro país, como las felipinas, siempre usamos nuestra tecnología y no tenemos tan mucho tiempo con el medio ambiente y la naturaleza y es un gran problema porque nuestra atención no está a la a la naturaleza o la base del medio ambiente siempre está a la a las pantallas y a las pantallas y a las pantallas y no estamos en el mundo porque siempre estamos en las pantallas y es una paterna y es muy muy frecuentemente con la gente más joven porque ahora tenemos más dinero y podemos aportar más tecnología para más gente y muchas edades. En esta foto de lo más alto veo a muchas personas en las calles y creo que enfrente de un edificio creo que es un hospital pero no sé y hay un anuncio a la persona en el medio a la persona en el medio y dice hay un anuncio de salud Madrid y tarjeta sanitaria hay más gente y hay anuncios con la palabra exclusión hay una cámara y un fotógrafo y creo que los las personas están protestando a la las hospitales y los servicios de la los médicos en España porque en España y otros países más ricos en Latinoamérica muchos extranjeros muchos extranjeros van a otros países para y los médicos los médicos les quedan les quedan para la gente pero en otros países que tienen mucho dinero los médicos no siempre quedan para gente si es un ciudadano o una persona irregular en relación a las médicas la salud porque en otros países la salud porque en otros países la salud los servicios para la salud es suficiente en otros países y es insuficiente en otros países la salud es por es porque porque de la es porque del gobierno y como suficiente el gobierno es con los servicios para por por sus ciudadanos y es un gran problema la salud es un parte más importa un parte más importante de nuestras vidas por supuesto por porque es indicativo de cómo nosotros como nosotros como nosotros sentimos y hacemos nuestro 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 trabajo y ahora a las preguntas en mi familia la salud es muy importante porque mi familia tiene mi familia tiene una una historia con enfermedades muy y soy adolido como diabetes cáncer y problemas con el corazón y del resuelto a mis padres y mis primos siempre quedan sobre su salud pero siempre no es muy suficiente porque mucho muchas personas en mi familia como mi madre y mi papá siempre no tienen la dieta muy muy buena y pero pero la cosa más importante es que tiene mis padres tienen un mente para la mente para mantener una salud muy suficiente y no hacen decisiones no toman decisiones muy peligrosos y con la comida de persona es un y con la comida de persona es un se alegran se alegran y no es muy 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 peligroso pero no es una decisión muy muy inteligente pero no es muy peligroso en esta pintura veo mucha gente muchas muchas personas hombres mujeres hombres y mujeres y se llevan los jeans y zapatos pero se llevan se llevan batas blancas y están enfrente de un edificio para la sanidad y se llama y creo que es un hospital o otro edificio del gobierno que dan servicios de la salud y creo que la gente están protestando protestando y hay una noticia se llama sanidad universal y hay una acción a la salud porque en muchos países hay un gran problema sobre la sanidad universal porque el gobierno en muchos países en latinoamérica el gobierno es más rico y da mucho y da y da mucho a muchos servicios a la gente y ciudadanos pero en otros en otros gobiernos países el gobierno es muy corruptos y tienen mucho mucho dinero pero no lo dan no los dan servicios a la gente a las ciudadanas y en otros países el gobierno es muy insuficiente y no tiene el dinero para dar servicios a la gente y de bm yo creo que hay muchos es un gran problema porque muchos ciudadanos quieren creo que es un debate de politicos de políticos donde las personas y ciudadanos creen que los los servicios de la salud es un derecho y no es un problema no es una cosa que usted puede comparar en los trabajar con dinero y es porque mucha gente, muchas personas pobres no pueden afordar los servicios y de por supuesto su cualidad de la salud y su vida no es tan, no es tan alto, tan alta como otra gente que tiene más dinero y es muy injusto porque creo que la salud es un derecho y es muy importante y creo que es un gran problema en el mundo, no solo en Latinoamérica, por ejemplo ahora es las preguntas, en los Estados Unidos es un tema político, política si debemos tener sanidad universal, presidentes en el pasado como FDR y Obama les gusta la idea de una sanidad universal y el gobierno siempre dan servicios, da servicios a sus ciudadanos pero ahora tenemos Donald Trump y Donald Trump y Mitt Romney y Paul Ryan y Mike Pence no quieren que tenemos una sanidad universal porque creo que creo que hay muchos muchos problemas con lo y porque Donald Trump es un emprendedor es un emprendedor es un emprendedor creo que él cree que la gente con más dinero debe afordar los servicios que él puede afordar y es una lástima porque además la sanidad es un parte muy importante de nuestras vidas es nuestra vida y creo que si Donald Trump cree que las ciudadanas es tan importante él debe implementar una sanidad universal en la pintura en la pintura a la izquierda veo a muchos médicos en un laboratorio en el hospital y se lleva patas blancas y y azules y es evidente que hay hay una operación muy importante porque a la derecha miro a muchos médicos y creo que están estresados y a la izquierda veo médicos alrededor de un paciente yo creo que es un paciente y creo que ¿por qué no puedo ver tu cara? tu cara y y a veces creo que es porque están muy focusándose en sus en sus en sus en su en su en su trabajo y y ah la capción se dice que atención a los bebés recién nacidos en un hospital público ah creo que creo que ah creo que ah hay una acción a la salud porque ah creo que ah que los bebés están nacidos en muchos hospitales pero es una operación muy 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 cara ah ah y de resuelto y ah de resuelto muchas ah muchas mamás ah madres tienen su bebé ah en otras mayores como su casa pero es muy peligroso porque no tienen ah ah porque muchas muchas mamás me me conté me contió que me contó me contó me contó que ah la procesa es muy ah peligroso y ah tiene mucho dolor ah 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 la gente los ciudadanos muchos ciudadanos si muchos madres ah están muy jóvenes porque de una cultura que está cambiando de resuelto no quiere ir a hospitales para tener su bebé porque no tiene el dinero y no y no no tiene la confianza de sus familias y profesionales y ahora tenemos las preguntas ah ah creo que ah para mí mi familia creo que los bebés deben nacido en un hospital porque fue fui nacido estuve nacido estuvo estuve nacido en un hospital y de repente ah mis padres ah pfff todas todos los padres toda 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 de mi familia fue fue nacido en un hospital y es muy importante porque los servicios están muy importantes creo que mis padres creen que los hospitales están muy importante porque de ciudadanos con ideas diferentes y trabajos diferentes todos nos conocen sobre la salud y como y las soluciones y como cuidar sobre la salud y del resultado necesitamos ir a un médico y hospital y recibir las medicaciones la medicina la terapia que necesitamos porque es una parte muy importante de la sociedad moderna y una vida muy bien muy muy buena en esta en esta foto a la derecha veo unas madres al fondo muy estresado y veo dos dos hijos y el chico al frente se lleva una camisa rojo y hay un soldadero y militar en tu uniforme de de moreno y verde y da un da un vacuna una vacuna y hay una relación a la tema de la salud porque en muchos países especialmente en latinoamérica hay muchos problemas con la zika malaria tuberculosis y otras enfermedades transmisibles de los mosquitos y otros insectos y pero en los estados unidos y otros países más ricos no tienen los países más ricos como los estados unidos tienen el dinero para afrontar vacunas en el hospital pero donde no tienen mucho dinero la gente pobre sufre las personas pobres sufren de estos problemas porque porque no hay medicina y no hay maneras donde pueden pueden evitar las enfermedades enfermedades y es del resultado las enfermedades transmisibles están muy frecuentemente en países más pobres pero es muy importante porque el propósito de un gobierno es para es para cuidar sobre cuidar sobre sus ciudadanos si sus ciudadanos y los otros deben dar vacunas dar medicina y dar servicios especialmente a la gente pobre porque hay otra otra gente que puede otras personas que pueden afordarlos pero la gente pobre no tiene mucho dinero necesitan agua comida y una casa y la salud no es más importante para ellos pero es es lo más lo más más importante que la comida que la salud que la que la que la comida y agua y casa porque es como nosotros vivimos y ahora las preguntas hay una diferencia con nuestra cultura en los estados unidos y y y los otros países como latinoamérica porque tenemos más dinero y todo suelto tenemos podemos tomar decisiones más decisiones pero la las personas en otros países no pueden tomar decisiones porque uno no pueden afordarlo y dos no tienen la educación o no tienen no tienen la oportunidad creo que es muy interesante que hay una hay una diferencia porque creo que los vacunas están muy importantes de nuestras vidas pero cuando pero cuando en los latinos tenemos el dinero pero no los tomamos porque porque muchas personas creen que es muy peligrosos creo que es una lastima porque la la ellos no cuidan sobre los ciudadanos que no no que no pueden tomar esas decisiones y tienen que sufrir de enfermedades transmisibles como como sida malaria zika y mas en este video veo 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 hijos hijos y chicos en la tierra y tienen sus tienen cosas sucias en tus caras y en frente de los hijos chicos están un bebé pero un bebé se llama una correa y una chaqueta una chaqueta azul y a la schierta veo una chica se llevan una chaqueta verde y un coro y un coro negro y a la derecha veo una chica con una falda con muchos colores y un suerte de vestido rojo y creo que hay una relación al tema de la desnutrición infantil porque en muchos países en latinoamerica no hay mucho dinero para por todos todas las ciudadanas por todos los ciudadanos y de resueltos no hay mucha comida no hay mucha comida y cuando los bebés están nacidos no no tienen en la nutrición para aumentar a través de tu vida y es un gran 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 problema porque los jóvenes están en nuestro futuro si en en 20 años los jóvenes van a trabajar después de la escuela y va a están la estructura de nuestra economía porque producen nuestro trabajo nuestras ideas para para apoyar las personas más viejas y cuando no tienen la desnutrición es muy es un gran problema porque afecta como desarrollan y con enfermedades como cardiovasculares diabetes obesidad y su mente no desarrolla y ahora para las preguntas mi familia hay un énfasis con la nutrición cuando fue un joven porque mis padres siempre quieren que tengo comida y puedo desarrollar tengo una salud muy con cualidad y de resoto siempre me come pero a tiempo a tiempos comen tan mucha comida y no es perfecto pero porque a veces no estoy porque tengo tengo muchas gracias tengo un poquito gracias porque siempre siempre como mucho pero creo que es un ah es un creo que es porque mis padres me me quedan sobre y de resoto no puedo comprender porque yo sé que otra gente quiere la comida y las oportunidades que yo tengo y es la verdad cuando usted se compara los estados unidos y otros otros países en latinoamerica porque muchas personas en los estados unidos comparen en minas toman la comen la comida basura y no quiere lo las alimentaciones porque no es muy delicioso pero su decisión pero no es la decisión decisión más saludable sí